¿Qué tal amigos? Una partidita en solo Hoy muchas victorias Demasiadas diría yo Muchas más de la cuenta Vamos a venir acá Que es un lugar que tiene lancha probablemente Y que podemos saltar por ejemplo ahora Chao ¿Dónde tenemos que ir a esas rocas que hay allá al fondo A ver qué hay ahí? El único problema es que te tenés que volver a nadar Ay no me diga que no tengo bote No tengo bote Y allá hay bote tampoco Ay no hay bote por ningún lado No, qué bajón Bueno, buena suerte Bueno, no será un super loot Pero ya empezamos bien Es muy buena esta arma A ver QBZ O ¿Qué podemos agarrar acá? Vamos a agarrar esta Este Y vamos a A ver Cargador rápido No le va ninguna Bueno, listo Entonces Esta lleva 30 balas en auto A ver Vamos a ponerla Sí, no, está bien Bien Cargadorcito No sé para qué lo quiero Porque estas armas no le llevan No Sí Y no Bueno, listo Esta es la salida de granja A ver A ver Esto que lleva 5,5 Todo 5,56 Listo Será 7,62 No va para nada Qué lástima Que estoy rodeado de 7,62 En fin Bueno amigos Venimos bien Venimos bien Si no fuera por el casquillo Y el chaleco Pero bueno Ya lo vamos a solucionar Si la providencia Lo quiere Solo 5,56 Nada más No caer en la tentación De agarrar otra bala Que no sea Alguna de esas No nos dejes caer en la tentación Más libre No nos del mal Amén Bueno, muy bien Habiendo puerta Mejor le sale por la ventana ¿No? A ver ¿Cuántas casas había acá? Dos Más una casuchita Ya limpio todo Bueno, listo Vamos a otra Hicimos por acá Porque así el morro ese Lo vamos recorriendo Recorremos las casas De derecha a izquierda De forma tal De que cuando Uy, son un montón Cuando terminamos Terminamos En la izquierda Y en la izquierda Ya nos queda mejor Para agarrar el morro Menos camino Para recorrer Bueno, chaleco del 2 Ya empezamos Con un poco más de suerte Chaleco del 2 ¿No? Sí Bien No voy a poner un cartel Grande Porque pone una letra Tan chiquita ¿No entienden Que yo soy una persona mayor Y que no veo? Ah Bueno, ya agarramos Todos los pendurcitos Bueno, cuando aparece el avión Automáticamente aparecen los drops Es una cosa que es automática Y lo vamos a comprobar ahora mismo ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el paracaídas? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo? No se ve nada acá ¿Dónde está cayendo? ¿Dónde? ¿Dónde? No tiró nada, ¿no? Ahí, guachín Bueno, vamos a volver arriba Que no terminé de lutear No terminé de lutear todavía Momento A ver, mochila Está bien Esto también Esto tendría que ir No cabe Bueno, a ver Tengo una mira por 6 La mira por 6 Lógicamente va a tener que venir acá Esta es holográfica Afuera Tengo una por 4 Que va a venir acá Esta oblicua Afuera Bien Esto afuera Esta empuñadura Yo la tengo acá Afuera Esta cosa no va Afuera Esta tampoco Afuera Mira por 2 Afuera Granada de humo Vamos a dejarla Y cargador rápido Este que es Ampliado Y este que es Rápido O sea que si este A ver Dice la cantidad de balas No dice nada, ¿no? Accesorio Y acá también dice accesorio Pistola Y ese Bueno, la pistola ya tiene Cargador así que afuera Listo Bueno, es más lo que tiramos Y lo que agarramos Y por qué tengo Punto 45 Afuera Todo 5.56 Listo Ahora sí puedo agarrar esto Y seguir mi camino El camino de la verdad Y la justicia No sé para qué agarre Eso que acabo de tirar Bueno Listo Nada más Nada más por aquí Nada por aquí Y nada por allá Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Mal, ¿no? Ay, no me diga Que no puedo agarrar esto Bueno, balas no me caben más Armas no me caben más No me caben más nada Necesitaría hacer un Un casquito Un casquito A ver Sí Esto tendría que tener lugar Para esto Uy, qué susto Que me pegué Con ese Con ese maniquí Pero Más de 200 balas ¿Para qué querés tanto? Y el casco Nivel 2 ¿Dónde está? Voy dejando balas por todos lados Voy dejando balas por todos lados ¿No? Y dónde salen las cajitas ¿Y esto qué es? Pona bocacha ¿Y esto qué es? Nada Bueno Entonces lo que vamos a hacer Es vigilar el drop Porque escucho muchos Allá está el drop Mapa Usted está aquí El drop está cayendo Como por acá Y encima están disparando Están disparando Y no veo de dónde Y eso es muy malo Estamos adentro de casualidad Muy bien Acá está mi casco Por fin Sé que viene alguien Pero no puedo determinar por dónde A ver Tenemos cuatro Son pocas Vamos a ver otro Silenciador 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 No va acá Sí, mi pistola Listo Esto va acá Listo Me encantó Sé que hay alguien Que me está casando Sé que hay alguien Que me está casando Automático Así que estás aquí Bueno No tengo mucho tiempo Para Para atenderte Así que Me voy a coger el drop Chao Vehículo no ¿No? No Bueno El drop Hay que cruzar el puente Inevitablemente Si este coso me sigue Me va a disparar por la espalda Casi con certeza Que me va a seguir Ah Mira lo que tengo acá Listo Tiramelo para Ahora No hay nada Mejor que una motito Putre Para agarrar un drop Bueno Maldito Lack Pero Por mi Por otro lado Qué difícil De que son de manejar Estas cosas Bueno Por acá En algún lugar Tendría que estar el drop Ya lo vi Vamos en moto ¿No? Que llegara antes Que llegara antes Si además voy a tener Disponibilidad De vehículo Listo Nada más Pero yo sabía Que me tenía que ir De inmediato Yo sabía ¿Quién fue el que me tiró Con todo? Hay otro drop ¿De quién estaba tirando? Hiciste una curación rápida Ahí vi Desaparecerá uno Justito Bueno Muy bien Fantástico Algésico Mira por dos Vendas ¿Cuántas vendas tenemos? 28 Tenemos Tenemos 8 Había algo más acá Que me pudiera servir Granadita Mochila 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 3 Que tengo Tengo todos 3 Pantalón Zapatitos Listo Ya está Están tirando por todos lados Por todos lados Si estos pantalones son Estos zapatos Estos zapatos son menos llamativos Listo Vine a alguien Listo Listo Todos tenían casco Casco 3 ¿Dónde se da acá tanto casco 3? 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 Todos se agarraron ¿Qué loco che? Bueno no sé Bueno Bueno tengo un momento para irme ¿no? Me tengo un par de gaseosas No voy a tener tiempo De tomarme nada Me parece ¿Dónde está mi moto? Mi motito querida ¿Dónde está? Acá Rápido 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 No tan rápido No tan rápido Porque las motos son muy peligrosas Pero Las motos son muy peligrosas Sobre todo cuando se manejan solas Bueno Vamos para la Para la zona directamente No me parece Ya que estamos solos Estamos solitos Vamos a ir derechito para la zona Lo bajamos acá Y estamos más que bien Bueno A ver ¿Qué arma es más conveniente acá? Me parece que esta Es más conveniente Sobre todo porque tiene silenciado Pero sacame esta cosa Olicua de acá Miren por 4 Empuñadura no hace falta Bueno Tenemos re pocas cosas Pero creo que estamos bien Curación está muy bien Está todo bien Casi me mata el drop El drop El bote este Casi me mata Casi me mata Mira por 6 Mira por 6 Bueno listo Estamos afuera Así que hay que salir corriendo Bueno Vamos a seguir con el plan Como venía Como venía el plan El plan venía así El plan venía Usar esta arma Y matar a los 16 Que se me crucen Tengo que matar a 15 Me dañaste el chaleco Maldición En esa base Tiene que estar lleno de gente Tiene que salir Bueno en realidad El que tengo que salir soy yo Voy a cruzar De esa casa a la frente Dos tiros lo maté Qué bárbaro Qué podría tener que yo necesite Curación Granada Granada de humo No deja tener más de dos granadas ¿Por qué no deja tener más de dos granadas? Pero cuántas granadas Te deja llevar Me restringió drásticamente La cantidad de Mira por 4 Para que la quiera Cinco con vida Esto va a estar complicado Sobre todo porque La zona se cierra súper rijo Voy a venir por esta andonadita Ahí se puede pasar para allá Bordeando esto Tendrían que poder Pero me van a ver Me van a ver Tengo el chaleco 8 bolsas Bueno no sé qué va a pasar Vamos a ver Qué pasa Qué pasa Y ahora qué pasa Eh no se la tendría que matar Entre ustedes chicos O son todos team Cuántas granadas tengo A ver Estoy adentro Qué casualidad Qué casualidad Pero estoy adentro ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Hay alguien ahí? No sean tímidos No sean tímidos chicos No sean tímidos No me ve que estoy adentro No hay nadie por acá Qué loco Bueno acá me parece que Tengo un arma que es de disparo único Y la otra es automática Acá me parece que me convendría la automática ¿Por qué te digo que me convendría la automática? ¿Por qué te digo que me convendría la automática? Cinco asesinados Tres con vida Tengo que matar a dos más Mis ventanas Difícilmente me pueden tirar una granada Lástima que la puerta da para el lado equivocado Son tímidos Son tímidos Porque si no fueran tímidos No, no son tímidos No, sí No, no son tímidos Porque uno murió Bueno, tengo que dejar que el otro muera Nada más Si los típaros fueron por allá Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir a morirse Tiene que venir Tiene que venir No veo para arriba Tengo que salir Tengo que cazarlo Tiene que estar por acá Por el morro Está dando la vuelta Por el morro del otro lado ¿Dónde está? Qué nervios Qué nervios Qué nervios Estoy adentro Estoy afuera Tengo que cazarlo Tengo que cazarlo Ahí te vi Maté a dos En dos partidas distintas Solo Con granada Increíble Increíble esto chicos Increíble Increíble Significará que estoy aprendiendo a jugar Bueno, la última partida del día Ya está Me cansé de ganar hoy Me cansé de ganar Me cansé Así que bueno Espero que les haya encantado No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentar Darle a la campanilla Y últimamente Solo victorias Así que les mando un fuerte abrazo Chau, chau, adiós Atención Aviso legal Este canal es poco recomendar Todo lo aquí expresado Puede ser parcial O totalmente fácil Los consejos aquí emitidos No deben ser seguidos Hola Mi nombre es Ramón Veres Y te invito A que veas mis videos En donde te mostraré Las ideas e inventos Que he estado acumulando A lo largo de los años Te espero Atención Atención